Las novelas turcas han conquistado a millones de fans en todo el mundo, y han hecho que sus actrices sean mundialmente conocidas. Así que en este video veremos a las actrices turcas más famosas con y sin maquillaje. En el primer lugar veremos a Hazal Kaya, actriz que puedes conocer de exitosas novelas como El secreto de Ferijá, Amor de Familia o Amor Prohibido. Ella nació en 1 de octubre del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Y así es como usa la actriz con y sin maquillaje. En el segundo lugar pasaremos a Oje Ospirinci, actriz que puedes conocer de su mundialmente y famoso personaje de Bajar en la novela turca Fuerza de Mujer. Ella nació en 1 de abril del año 1986 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 35 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el tercer lugar tenemos a Demet Özdemir, actriz que puedes conocer de exitosas novelas como Pájaro Soñador, Habitación 309 o Mi Casa, Mi Destino. Ella nació en 26 de febrero del año 1992 en la ciudad de Izmir, Turquía, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el cuarto lugar tenemos a Seda Bakan, actriz que puedes conocer de exitosas novelas como Alas de Amor o Atrévete a Matarme. Ella nació en 10 de octubre del año 1985 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 36 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el quinto lugar veremos a Bahit Persin, actriz que puedas conocer de exitosas novelas como Tierra Amarga, Todo por Mi Hija o El Secreto de Ferijá. Ella nació en 13 de junio del año 1965 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 56 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el sexto lugar veremos a Gilal Atilbilek, actriz que puedas conocer de su mundialmente famoso personaje de Suleyha en la novela turca Tierra Amarga. Ella nació en 11 de febrero del año 1991 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 30 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el séptimo lugar veremos a Seida Ates, actriz que puedas conocer de sus exitosas novelas como Me Robó Mi Vida o El Secreto de Ferijá. Ella nació en 14 de octubre del año 1988 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el octavo lugar veremos a Melike Ipek Yalova, actriz que puedas conocer de exitosas novelas como Tierra Amarga o El Sultán. Ella nació en 29 de abril del año 1984 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 37 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el noveno lugar veremos a Serena Iserikaya, actriz que puedas conocer de su mundialmente famoso personaje en la telenovela Metzésir. Ella nació en 1 de julio del año 1992 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el décimo lugar veremos a Mind2Eye, actriz que puedas conocer de exitosas novelas como Metzésir, Lazos de Sangre o Ciudad Despiadada. Ella nació en 28 de julio del año 1978 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 43 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el número 11 tenemos a Tuba Bujukustum, quien es una actriz que puedas conocer de las exitosas novelas como La hija del embajador, Amor de contramando o Amor y venganza. Ella nació en 5 de julio del año 1982 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el número 12 tenemos a Cine Munsal, actriz que puedas conocer de su mundialmente famoso personaje de la amorosa Doctora Nasli en la novela Doctor Milagro. Ella nació en 21 de junio del año 1993 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 28 años. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el número 13 tenemos a Özge Gurey, actriz que puedas conocer de las exitosas novelas como Dolunay, El hombre equivocado o Amar es Primavera. Ella nació en 5 de febrero del año 1987 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 34 años. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el número 14 tenemos a Meriem Sarrauserli, actriz que puedas conocer de exitosas novelas como Dolunay, El hombre equivocado o Amar es Primavera. Ella nació en 12 de agosto del año 1983 en Keisil, Alemania, por lo que actualmente tiene 38 años. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. En el número 15 tenemos a Ben Suzoral, actriz que puedas conocer de exitosas novelas como Icerde o Pequeñas Mentirosas. Ella nació en 23 de marzo del año 1991 en Inogol, Turquía, por lo que actualmente tiene 30 años de edad. Y así es como luce la actriz con y sin maquillaje. Y hasta acá llegó el video de viendo cómo lucen las actrices en la vida real y sin maquillaje. Recordá que si te gustó el video me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!